La gestión del alcalde de Roy Saldaña viene impulsando el turismo en la provincia. Con esto, la Oficina de la Unidad de Turismo y Ecoturismo ya está implementándose para recepcionar al visitante local y extranjero. Implementarse como un espacio en el que se pueda brindar información turística. Hemos tenido bastante acogida, muchos arribos de parte de los turistas y visitantes, que hemos de alguna u otra forma podido brindar una información real, precisa, concisa de los atractivos que en la actualidad pueden visitar. Es así como nosotros hemos visto a Bien trabajar un material que vamos compartiendo. Aparte de la información que se les brinda a nuestros turistas y visitantes, se llevan un pequeño mosquito, un tríptico, en donde tienen información que les servirá como guía de apoyo para los puntos que tengan que visitar cuando ellos se encuentren en nuestra ciudad. Pero no solo es información lo que puede recibir la persona que visita esta oficina. Por estas fiestas patronales se cuenta con diversos atractivos turísticos, como la cabeza gigante de Lotorongo y la famosa Vaca Loca. Hemos venido implementándonos con la intención de que podamos brindar más espacios en donde los turistas, visitantes y hasta la misma población puedan llevarse un bonito recuerdo de nuestra ciudad. A los que ya se están tomando fotos, los vamos invitando a que nos etiqueten, a que coloquen el hashtag Yuri Patroneando, Yuri Patronear, que es básicamente lo que nosotros estamos promocionando en este momento. Esta hermosa cabeza de Lotorongo que ha tenido mucha aceptación y acogida por parte de la población. Ya muchos de nuestros ciudadanos están acercándose hasta acá a tomarse una fotito del recuerdo. De igual manera, hemos visto a bien colocar unas letras muy llamativas que las tenemos al frente de nuestra oficina, en nuestra plaza mayor, para que también se lleven un bonito recuerdo ahí. Es así como la unidad de turismo y ecoturismo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas viene promoviendo la cultura en beneficio de nuestra ciudad de Yurimaguas. Porque lo que buscamos es generar más espacios en el que se pueda hacer una mejor promoción y colocar en esta oportunidad a Yurimaguas en los ojos del mundo. Yurimaguas en los ojos del mundo.